Las reacciones a la muerte de Margaret Thatcher también han llegado por parte de algunos de los protagonistas políticos de los convulsos años 80, que conocieron de cerca su peculiar estilo de gobernar. Un ejemplo es Valéry Ciscard, presidente de la República Francesa, cuando la Dama de Hierro llegó al poder. Ella tenía una voluntad inquebrantable, un carácter indomable, por eso se la llamaba la Dama de Hierro. Ella no tenía mucha consideración con sus interlocutores porque pensaba que eran más débiles que ella. Asegurado el expresidente, para quien la política tan liberal de la Dama de Hierro tiene algo que ver con la actual crisis, se ha atrevido a asegurar. Otra valoración imprescindible es la del canciller alemán con el que cayó el muro de Berlín, Helmut Kohl. Ha sido una gran sorpresa para mí. Ella era una gran mujer y no habrá sustituto posible. Solo se puede hablar de ella con gran respeto, incluso si se tenía una opinión diferente en algunas cosas, en un aspecto u otro. Desde Moscú, otro indiscutible de la época. Mikhail Gorgachev ha hablado de ella como una gran figura política y una persona excepcional que ayudó a traer el cambio a Rusia y tumbar el telón de acero, aunque no siempre fue fácil apuntualizado. Las embajadas británicas, como esta en Washington, han dejado sus banderas a media asta. Los Estados Unidos de Reagan fueron, durante la Guerra Fría, su gran aliado.